Un extremo, extremo, zurdo, muy habilidoso, muy trabajador, buen partido el que hizo el partido para Pablo, buen control, la carrera de Luismi, antes tenía como compañero a Cristian, ahí va Pablo, va a llegar Luismi, con Pablo, Luismi, muy trabajador siempre durante todo el partido, continúa Pablo, saca Pablo, ahí vemos la repetición, la llegada de Borja, qué buena era esa, cambiando para Pablo, aún quedan 3-4 minutos, más lo que añade, ha habido muchos cambios, vaya cañito que le ha tirado ahí Pablo, ahí vemos a Pablo, Pablo pisando la pelota, se cruza Verón, también Martínez, continúa Pablo, Pablo que cede a... Rubén, 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 Rubén. Gracias por ver el video.